Suscríbete a nuestro boletín para que el pelo se mantenga en óptimas condiciones hay que cortarse las puntas cada 6 y 8 semanas, y si lo tienes teñido, es importante ponerse tratamientos profundos una vez a la semana y retocar el color periódicamente. Todo eso cuesta dinero y a veces más de lo que nos imaginamos. Pero cuando queremos tener un pelo envidiable, pagamos lo que sea, o no, si a nosotras se nos torna caro todo lo que hacemos con nuestro cabello, imagínense lo que debe costarle a las famosas hacerse constantes cambios en su melena sin dañarla en el proceso. Según un reporte de Pay, 6, famosas como Kim Kardashian y Rihanna se gastan una fortuna en hacerse lo mismo que nosotras nos hacemos en los salones. Claro está, ellas se ponen en las manos de los estilistas más reconocidos de la industria y por lo visto de los más caro. Kim Kardashian es ya nos tiene acostumbrados a sus repentinos cambios de looks y siempre nos preguntamos, ¿cómo lo hace sin perder su melena? Pues lo primero es que se pone en manos de Uno de los mejores estilistas George, Papanicolas, quien se ha encargado de poner la rubia de la noche a la mañana sin dañar su cabello y sin dejar rastros de su pelo oscuro. Ahora bien, ese lujo tiene su precio y muy alto, según dicho reporte, la empresaria supuestamente gasta 12 dólares al año para mantener su color de cabello. Pero eso no es todo. Para cortarse el pelo, Kardashian usa los servicios del estilista Chris McMillan, quien le corta las puntas cada mes por un costo de aproximadamente 4 dólares al mes. Si te parece extrema la cantidad que gasta Kim en su pelo, la suma es aún mayor cuando se trata de la diva Rihanna. Resulta que el total anual de lo que la cantante gasta en su cabello asciende a más de un millones de dólares, así como lo lees. Rihanna se gasta una verdadera fortuna en su melena. La encargada de peinarla y hacerle los constantes cambios de color y de estilo con los que las vemos es la famosa estilista de Hollywood Ursula Stephen. Increíble, ser famosa tiene sus ventajas. ¿Cuánto te gastarías tú en tu cabello? ¡Suscríbete al canal!